Listo el pique, el lanzamiento, aquí viene línea por el medio, viene una para la goma, allá viene el disparo, el sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo. Saludos que tal, bienvenidos sean todos, una vez más a este su canal de noticias, sin fuego, a fuego, net. De cara al próximo torneo de béisbol otoño invernal de la república dominicana que inicia este 19 de octubre del presente año. La dirección del equipo de las Águilas Sibaeñas han anunciado a algunos de los jugadores que formarán parte de su equipo y también dejan saber que sus jugadores serán vacunados tras la situación que se vio en el torneo anterior con el jugador Orlando Calixte. ¿Preparativo para el próximo torneo de las Águilas? Bueno, es una satisfacción realmente formar parte del Consejo Directivo de Águilas Sibaeñas con hombres y mujeres que estamos por entero en lo que es la confección, el desarrollo del nuevo torneo invernal que inicia el 19 de octubre de este año. El equipo se está conformando poco a poco y estamos esperando a figuras de la talla de Geraldo Perdomo, Cristóbal Moreira, Santiago Espinal que todavía no nos ha dado el visto bueno totalmente y figuras internacionales que son importados, que están jugando en la Liga Mayor ahora mismo, pero no lo puedo decir porque no puedo por una regla interna de Lidón. Pero sí vamos a tener a Ángel Ravello, este muchacho Kevin Hernández de la selección de Cuba. Vamos a tener piches norteamericanos que van a formar parte del elenco del picheo. Un staff que el año pasado quedó segundo, tanto en picheo abridor como en el picheo de Relevis y esperamos pues mejorarlo sustancialmente. Y cosas que ocurrieron en el pasado pues, el pasado son. Hay circunstancias que tenemos que salvar como es el trabajo de salud desde antes que lleguen y desde el primer día de entrenamiento donde debemos de vacunar a todos los peloteros que no se hizo el año pasado. Se vacunaron cuando Calixte llegó con una gripe, infectó como seis peloteros y perdimos tres juegos. Que a veces uno dice un juego, dos juegos, no son importantes, pero uno es el que define realmente quién queda primero y quién queda segundo en la serie regular. Gracias. Un mensaje a los fanáticos. Bueno, la fanaticada de Lucha, para nosotros es una honra realmente ser parte del equipo de Águilas Ibaena. Una fanaticada aguerrida, entregada, que pelea hasta con nosotros porque quiere ganar. Y el equipo no es de nosotros, de los directivos, el equipo es de los fanáticos y de los peloteros. Y yo quiero que lo sepan bien claro eso, que lo tengan en su corazón. Porque todos los miembros del Consejo de Administración de Águilas Ibaena sabemos y entendemos lo que representa la fanaticada de una organización y la gran fanaticada que tenemos nosotros. Estamos por entero a servicio donde vamos a cambiar lo que es la imagen del estadio. Se están arreglando baños, se está disponiendo un sistema de Wi-Fi. Esperamos que esté listo para el inicio de la temporada, donde los fanáticos podrán utilizar el Wi-Fi gratuitamente. Se está ampliando todo lo que es la cantidad de palcos. Queríamos poner en el extremo derecho un servicio de comida rápida, más eficiente, pero no se va a poder ahora en esta temporada. Pero sí, se va a desarrollar un cigar launch para un determinado grupo de fanáticos. Y por otro lado, en la parte de Rayfield, en ampliaciones, ahí se van a poner ventas de cortiguitas, de carne frita, de un sinnúmero de variedades de productos, de alimentos, para que la fanaticada tenga una diversidad. Queremos llevar orquestas típicos que nos apoyen y que levanten realmente el entusiasmo de la fanaticada que lucha, como la que yo viví en mis años de juventud, de mi niñez, donde entraban orquestas tocando el himno de las águilas, motivando realmente a la fanaticada a integrarse. Lo que queremos y aspiramos es desarrollar un evento distinto, donde el público no solamente vaya a ver... Y usted, querido suscriptor, ¿de qué equipo es fanático? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.